... Nos encontramos en las inmediaciones del Girón, Perú, en la ciudad de Trapoto, donde se están realizando diferentes trabajos de mantenimiento a las calles que se encuentran en mal estado debido a las constantes lluvias que deterioran, por supuesto, las calles de acceso a los diferentes jirones de nuestra ciudad. ¿Cuáles van a ser las calles, Tomás, aparte del Girón, Perú, que se va a estar dando el debido mantenimiento? Bueno, también tenemos programado por la Villa San Gabriel, lo que se va a 10 de agosto hasta Villa Autónoma, más allá, sí, pues por ahí. Muy bien, Maestro, cuéntenos. El Girón, Perú, de las 9 a las 11, ¿las cuáles van a ser mantenidas? Sí, sí, hoy día posiblemente ya terminamos esto, hasta las 15. De las 11 a las 15. Estamos en las 15 ahorita. Después de mucho tiempo se está dando la regla aquí en el Girón, Perú. Sí, así es. Sí, sí. Anteriormente sí se mantenían las calles así, conservadas. Pero por el tema de las lluvias, hace que se deterioren rápido, ¿no? Las lluvias es lo que nos deja trabajar y por eso estamos ahí esperando que viene un poco de verano y salimos a trabajar. En todo caso, ya la calle Girón, Perú, ya va a estar debidamente arreglada para que los vecinos se sientan satisfechos y también los motociclistas, ¿verdad? Sí, sí, así es. Podemos apreciar en imágenes que la motoniveladora viene haciendo el respectivo riego de la tierra para luego ser aplanada con el rodillo y por supuesto dar el último retoque a esta calle que estuvo en mal estado para el bienestar de todos los vecinos de esta parte de la ciudad y por supuesto tener mejor transibilidad de los motociclistas que transitan a diario. ¿Cuál es su opinión acerca de ese mantenimiento que se está realizando aquí en la calle Perú? Magnífico, estamos muy contentos con lo que está haciendo la municipalidad a principios de año nomás, ¿no? Porque estaba abandonado este Girón, completamente abandonado. ¿Después de cuánto tiempo se está dando el mantenimiento? Más o menos de unos seis, siete meses y por acá corre el agua bastante, pues del agua de lluvia corre bastante. Y se hace el deterioro debido a las fuertes temporadas de lluvia que tenemos y por supuesto hace una incomodidad para los transeúntes y también para los motociclistas. Exactamente, claro, claro. Muy contento con lo que está haciendo la municipalidad. Se tiene entendido también que se va a realizar un proyecto de esta Girón Perú y Atahualpa. Atahualpa, Perú y Atahualpa. Estamos dentro del presupuesto y estamos organizados y estamos siendo ahí, pues. ¿Contento entonces de esta calle que está? Sí, muy contento, muy contento. Como podemos apreciar que la motoniveladora está haciendo el debido raspado de esta calle del Girón Perú, ya que la municipalidad provincial de San Martín viene realizando diferentes mantenimientos de las calles que se encuentran en mal estado. Podemos apreciar también que el carro, el camión, el volquete está traiendo tierra para luego ser regado en esta pista y dar, pues, el debido mantenimiento en la calle del Girón Perú.